¿No te detuvo un poco de repente el hecho de que en un primer momento había que enfatizar en la denuncia, en la represión, en todo lo que nos había sucedido de mano? Si era el contexto general, ¿verdad? Y que de repente dar a conocer eso podía envalidecer un poco. A mí me pasó, por lo menos, con la denuncia de papel, que me costaba dar a conocer un poco eso porque el énfasis no estaba puesto en la resistencia cultural, sino en un poco en todo lo que nos habían hecho, ¿no? Sí, vos sabés que esa interrogante yo la tuve en el momento de empezar a escribir, o previa, cuando pensaba en eso, ¿no? Porque eso se trasunta en que cuando gente que lo lee o que le habla o que conoce este libro dice, pero como ustedes veían cine, una cosa que casi nadie sabía, muy poca, porque no era algo de público. Claro, es que justamente eso, porque en parte se ocultó, o sea, no digamos que se ocultó, pero se lo había costado. Sí, claro, veíamos cine, ¿cuántos? Diez años vimos cine, ¿cuántas películas? Cuatrocientos títulos vimos nosotros en diez años. Y todavía... Son cuatrocientos títulos, ¿viste? Claro, ¿y qué títulos? ¿Y qué títulos? Buena parte de ellos. Después tuvimos también alguna sobrecarga de las películas, cuando los militares se hacen cargo ellos, de elegir ellos las películas, por el 77, por ahí, ahí cambia la calidad del cine. Pero igual, el cine seguía siendo un lugar de salir y si la película era mala, te reías más, porque era la... Más nos divertía si era mala la película porque la agarrábamos con la joda. Entonces el cine siempre era rentable para nosotros. Entonces sí, pero volviendo a eso, claro, este... No, pero yo no lo escribí por temor, no empecé antes a escribirlo por temor a transgredir algún, o atenuar la denuncia. No, no, no... En un primer momento, ese delenco. Al principio hablaba... Creaba una contradicción. Claro, parecía así. Pero si vos mirás bien a fondo, porque el penal no dejó de ser lo riguroso que fue por el cine, ni por otras actividades recreativas que pudimos tener, el encierro, las consecuencias, cómo estaba estructurada toda esa cárcel, cómo era manejada, sobre todo psicológicamente. Fue una cana dura, brava, y dejó secuelas y compañeros por el camino. No tuvo el estilo que pudo haber tenido la represión en otros países, como Chile o Argentina, ponele. Pero fue otro tipo de cárcel. Pero fue dura también y fue costosa. Y yo qué sé. Bueno, el cine no la hacía menos rigurosa, ni menos dura, ni menos difícil de enfrentar. ¿No recordarías algunos de esos episodios duros de eso, para contrarrestar? ¿Cuál fue el penal? Sí, claro. Los episodios peores eran cuando se alteraba desde la muerte de algún compañero. Varios casos de suicidios, compañeros que morían porque no eran bien atendidos, tenían alguna enfermedad que se agravaba y no eran atendidos a tiempo, o eran llevados tardíamente a un hospital, al hospital militar, y terminaban muertos. Eso era lo más doloroso. Yo el momento, mirá, en lo personal, el momento más duro que me tocó vivir a mí fue la tarde, o el día, sí, la tarde, porque fue después de mediodía, en que yo no sé si vos estabas ya en el penal de libertad. No, no, yo estuve hasta el último. No, no, pero... ¿Cuál fue la luz? Sí, vos estuviste hasta lo último, pero no sé si cuando vos llegaste había ocurrido, ¿no? Que fue la... Septiembre del 75, oye. Cuando largó el gallego Más Más, la locura de Más Más. No, creo que llegué poco. Claro, fue por ahí, pero muy cerca de ahí, que era un compañero muy hostigado, muy hostigado, estaba en el piso, en el segundo piso, que era donde estaban los que ellos consideraban más peligrosos, y en un sector del segundo piso estaban de a uno, estaban solitarios, estaban todo el día solos, encerrados, salían un rato al recreo y nada más. Este era un piso... Y sobre todo con el hostigamiento agregado, porque iba, les golpeaban la ventanilla, no dejaban dormir, los insultaban, les requisaban todo, les rompían todo lo que tenían. En fin, había un trato perversamente especial, diferenciado para los compañeros que estaban ahí. Y bueno, llegó un momento que uno de ellos, Antonio Más Más, al cual le tenían particular interés en enloquecerle a los militares, lo terminaron enloqueciendo. Y ese fue el día en que... se abre la puerta para salir al recreo, ¿ok? Y él salió y empezó a gritar y a saltar, porque... Claro, sobre el segundo piso había un tejido, en el patio, claro, que daba hacia el primero para que nadie se cayera, habían tejido. Entonces, empezó a saltar por aquel tejido, nadie lo podía controlar, pero gritando desgarradoramente, unos aullidos, era que se oía en todo el penal aquello, ¿sabes? Y estábamos todos callados escuchando aquellos gritos. Y para mí fue de los momentos más duros, así, que más me golpearon por dentro, ver cómo lo habían enloquecido y de la forma que él desesperadamente gritaba. Después lo tuvieron que calmar, ponerle todo, pichicatearlo, chaleco, y así se fueron enloqueciendo otros compañeros también, de tanto hostigamiento que sufrieron. Y bueno, pero esos compañeros también iban al cine, por eso te digo, el cine no, no... Después otro momento muy duro, recuerdo algunos, seguramente se me pasen otros, la vez que nos despertamos, que empezamos con los primeros movimientos de la mañana, después de despertarnos, que nos enteramos que habían sacado a los rehenes. En esa madrugada, a los nueve rehenes, que eran los jefes históricos del movimiento de Liberación Nacional, que los llevan para los cuarteles, y los mantienen como rehenes en los cuarteles. Estaban allí con nosotros en la cárcel, y bueno, pasan a otra categoría. Eran rehenes que, ante cualquier situación que ocurriera afuera, estaban expuestos a la muerte. Y bueno, tienen años y años en esas condiciones muy infrahumanas, también terribles, soportando eso, hasta que vuelven al penal en el 84. Pasan 11 años ellos en los cuarteles. Está la película La noche de 12 años, que retrata muy bien toda esa situación. Y después, otros momentos de tensión, que incluso, fue cuando sacaban gente para la máquina, como decíamos nosotros, para la tortura, para interrogarlo nuevamente. que eso provocaba, cuando pasó varias situaciones, muchas veces, algunas provocaron la reacción de todo el celdario, de todos los presos golpeando las puertas, haciendo un golpeteo infernal, como medida de protesta, de indignación, o de bronca, de impotencia, porque sabíamos que se lo llevaban para la tortura, y que iban a pasar un tiempo mal. Y eso sucedió en varias oportunidades, en situaciones en que los militares, o a la inteligencia militar, o al gobierno, le interesaba determinada información, que pudieran utilizarla, para su interés. No fue el caso una vez, fue el caso de Cuba, que sacaron compañeros, el expediente cubano se llamaba, compañeros que habían tenido vínculos con Cuba, habían estado en Cuba antes, y bueno, los militares estaban juntando toda la información, para evitar que Cuba pudiera ingresar a la OEA, en aquel momento, hacer toda una campaña anticubana. Situaciones así se dieron, se dieron varias. Fueron los momentos más difíciles, fueron de ese tenor, de esa índole. Como para, también te digo lo siguiente, yo el momento de más, que más, de más regocijo colectivo, creo, por lo menos yo lo recuerdo así, fue cuando supimos el resultado del plebiscito del 80. Ya, ya, ya. El plebiscito del 80, que los militares ponen, plebiscitan una constitución nueva, sí o no, la población tenía que votar, y el sí, los perpetuaba a ellos en el gobierno, y el no los dejaba, los dejaba prontos para ajustarse a las reglas de... ¿Estamos enterados? Estábamos informados. ¿Dieron la información en el... ¿Por el parlamento? ¿Por el parlamento te dieron la información? Sí, esa información la dieron oficialmente, la pasaron por los parlantes. Era, para nosotros, siempre me parecía, y me parece insólito, que una dictadura haga un plebiscito y lo pierda, ¿no? Porque parece que una dictadura, que el plebiscito es algo, es para que lo gane, no para que lo pierda. Bueno, no perdieron. Los militares uruguayos tenían esa... Los uruguayos somos así, en general. Tenemos esas cosas, ¿viste? Bueno, hacemos... El militares uruguayos hicieron un plebiscito y lo perdieron. Entonces, la salida democrática ya quedó prácticamente como la vía casi inmediata, ¿no? Porque eso fue en el 80, ¿no? Ya se empezó a cambiar toda la situación política. Entonces, claro, cuando dijeron el sí, tantos votos, el no tantos votos, y el sí tanto, todos en la senda empezaron a golpear las mesas de cemento que teníamos. Y aquí hicieron ruido infernal. Era el... Porque era atada la... Porque sabíamos que eso nos cambiaba la perspectiva. Porque si hablaba el no, se consolidaba la dictadura y la cara nuestra se estiraba hasta quién sabe cuándo. Entonces, era... Te cambiaba un poco, movía un poco la aguja, como dicen ahora los políticos. Movía un poco la aguja, ese plebiscito. Fue uno de los momentos más felices. Gracias.